¡Suscríbete al canal! Estás tú el que decía amarme, era yo la que llego a adorarte Y ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla de mí, habla, habla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que yo iré por ahí Di lo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de mí Vuelveme eterna, una leyenda, esa a la que los que como tú le huyen le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensando lo bien de aquí ya nada te llevas Mírame, no voy a llorar, te amé demasiado y ahora me das igual Ya no temo perderte y te veo, como el cobarde que eres en realidad Eras tú el que decía amarme, era yo la que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí, habla, habla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que yo iré por ahí Di lo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de mí Vuelveme eterna, una leyenda, esa a la que los que como tú le huyen le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensando lo bien de aquí ya nada te llevas Habla, habla, habla de mí, di lo que quieras, ya no me importas Ya no me importa ni tu pasado, ni tu presente, ya nada me importa de ti Habla, habla, habla de mí, di lo que quieras, ya no me importas Que si te vas o que si te quedas, goodbye my friend, adiós, adiós que te vaya bien ¿Y quién la dice? La mena sexy de la salsa Ya te olvide Díselo ando Y aunque hables, y hables, vete ya pa' ya, lo tuyo no va más Ya no va más, por egoísta, por nombre deberían llamarte el hombre materialista Y aunque hables, y hables, vete ya pa' ya, lo tuyo no va más Vamos a meterla, una leyenda, ahora soy esta, olvídate de la buena Hola bebé, necesito que me entiendas Ya de amor sincero, tú no traves les cuenta, amar no es cosa de juego Es entregarse entero, mira, sin condiciones y sin miedo Deja la labia, también la labia, la belleza alcanza Por eso mi vida ya no iré